Bien, vamos a continuar esta segunda parte con una pieza que se llama, una obra que se llama Downy Overture. Downy es una ciudad que está bastante lejos, está muy cerquita, rozando con Los Ángeles, un sitio donde yo le tengo un especial cariño porque estuve estudiando allí tres años e hice mucha amistad con la gente de la orquesta de la ciudad de Downy y recibí un encargo de parte de allí, de los miembros de la directiva de la orquesta, porque querían una insignia para su orquesta, una insignia que pudieran tocar en cualquier concierto, tanto para abrir el concierto como para VIX. Entonces tenía que ser una pieza cortita, alrededor de unos cinco minutos, y yo tenía que intentar un poco transmitir lo que me suponía esa ciudad para mí cuando viajaba allí. Es una ciudad muy viva, con mucha energía, con muchísima población latina también, por lo cual ahora vais a ver que tiene un carácter bastante latino, y pues el extremo ya se hizo hace dos años, es original para orquesta sinfónica, y después ya hice la transcripción para banda. Entonces vamos a comenzar esta segunda parte del concierto con Downy Obertura. Gracias. 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 Bien. Vamos a continuar con Hispania. Hispania es una obra jovencita, tiene como año y medio, dos años, y es una obra en cargo para la banda principal de mi tierra, de Alicante. Hacían el primer centenario y también buscaban una obra insignia para ellos que también podían utilizar en sus conciertos. Esta obra también le tengo un especial cariño porque es un homenaje, es un gran homenaje a, digamos, a nuestros antepasados, sobre todo por mi parte, ¿no? Soy compositor, a mis antepasados, como Manuel de Falla, Granados, Albéniz, estos compositores que han llenado de música siempre nuestros conciertos y que no deberían caer en el olvido. Yo quería pedirles un pequeño homenaje con esta obra donde pues he utilizado un lenguaje que va a tener ese rebustillo, ¿no?, de la música de estos compositores. He querido también pues que participaran en la obra, ¿por qué no?, un par de guitarras españolas que también las tenemos un poquito olvidadas en las bandas y pues nada, he querido darles un poquito de trabajo y que se unieran nosotros para hacer Hispania. Yo espero también que les guste mucho la obra, tiene mucho carácter español y seguro que vamos a hacer una gran versión. Espero que os guste Hispania. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Bueno, hemos vuelto a ser salvos, y hemos terminado el concierto, pero bueno, vamos a hacer un bis. Corraremos un trocito del final de Hispania, para ello llamo a los guitarristas, un par de guitarristas que se preparen, y vamos a hacer un trocito del final. Muchísimas gracias por haber venido al concierto de verdad. Para nosotros todo el trabajo que hacemos que hemos hecho durante todo este tiempo, toda la recompensa, por supuesto, es el nivel que vamos cogiendo todos, tanto los músicos, y digo vamos cogiendo, porque yo aprendo cada día más cuando me junto con esta gente que tiene tantísimas ganas, todo ese entusiasmo, que muchas veces se echan falta en muchos sitios, y cuando vienes a bandas así, donde la gente ves que te absorbe tantísimo, que uno llega ya a casa destrozado, de ver toda la ilusión, todo el nervio, las ganas que tienen, toda la recompensa está, por supuesto, en el público, que sí que nosotros queremos agradecer vuestra asistencia, y nada, simplemente sí que volveremos a decir que es una banda de conservatorios, pero yo los he dicho muchas veces, estaba trabajando con ellos, y se me olvidaba que eran estudiantes de conservatorio, ya casi que los trato como profesionales, porque han dado un quivelazo tremendo, han hecho obras de verdad súper difíciles, obras que han estado incluso en secciones de honor de Fertamen Internacional de Valencia, como ha sido esta despedición, fue una de las obras que se llevó en 2007 al Centro Internacional, y es un honor, la verdad es que creo que han hecho un trabajo excelente, así que pido de nuevo otro fuerte aplauso para ellos, y muchísimas gracias por haber venido. Gracias. 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 Gracias.